Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Muchos han comentado ya a día de hoy sobre la polémica orden ejecutiva de Barack Obama sobre una eventual preparación de los Estados Unidos ante fenómenos espaciales que pudieran cambiar el mundo tal y como lo conocemos. Informaciones tremendas, la verdad es que me han parecido tremendas, opiniones justificadas para todos los gustos y bueno, pues claro, yo he estado estudiando todo esto y tengo varias preguntas, ¿no? ¿Realmente la Casa Blanca qué sabe sobre este evento? ¿Y qué relación tiene a día de hoy la Casa Blanca con la NASA? ¿Y por qué el presidente lo está diciendo ahora al final de su mandato? Os voy a contar algo en este programa que enlaza esta orden ejecutiva con otro evento ocurrido y ocultado de forma infame por parte suya y por parte de la NASA que tiene que ver también con eventos solares pasados. Os voy a contar algo que os va a sorprender. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y nos vamos al día 23 de agosto del año 2012 a las 4 y 36 de la tarde. En el Sol pasó esto que vamos a ver a continuación. Esta es la fotografía que se sacó de la impresionante tormenta solar que salió del Astro Ray en una fotografía que acababa de realizar el Solar Dynamics Observatory en el espacio. Esta es la tormenta solar si la comparamos con el tamaño de la Tierra. Bueno, la verdad es que es sólo una comparación. La Tierra está más lejos, pero bueno, para que nos sacamos una idea de lo que sería el tamaño. Aquí la podemos ver. Sería impresionante esa tormenta solar con respecto a la Tierra. Pero bueno, como decía, esta es la fotografía original de esa super tormenta solar que salió del Astro Ray. Ya en marzo de 1989 la principal planta hidroeléctrica de Canadá, pues la verdad es que cayó durante nueve horas por un evento solar pequeño y en 1994 cayeron dos satélites durante horas por otra eyección pequeñita. Pero la de hace cuatro años podría habernos llevado directamente al siglo XIX. ¿Nasa creéis que dijo algo? Pues no, no dijo ni mu. Ya había captado en los últimos años alguna eyección solar pequeña, pero no dio en esto que pasó en 2012 ninguna información a los medios de comunicación. Esto es bastante habitual. ¿Por qué lo hará? Lo mismo hizo con esta eyección del año 2012, como decía. Son imágenes espectaculares y me atrevería a decir que también son tenebrosas. Esta sí fue peligrosísima y bueno, pues no dijeron nada en aquel momento. Bueno, es cierto que cualquier persona puede monitorizar el sol. Hay, bueno, pues algunas aplicaciones que te permiten observar lo que sería el sol con diferentes filtros. Pero como decía, NASA no comentó el tema, no hizo declaraciones. Los medios de comunicación, que ya sabemos que están manipulados por las altas esferas, tampoco dijo absolutamente nada. Aquella espectacular explosión de plasma era muy similar a la del evento Carrington de 1859, de la que hablaré próximamente. Y lo cierto es que nos rozó. Esa súper tormenta solar nos rozó y tuvimos muchísima suerte. Y es que una semana antes había pasado otra tormenta solar. Tuvimos suerte porque la del día 23 de agosto de ese año 2012 tenía el camino asfaltado y bueno, es que como decía, la que había ocurrido en los días anteriores, pues le había, para decirlo, le había asfaltado el camino. Y esto, pues hizo que se parara en el espacio lo suficiente como para no darnos. Pero lo cierto es que no os enterasteis. Bueno, nadie se enteró. ¿Sabéis cuánto tardó la NASA en compartir este peligro con el mundo, sabiendo lo que había pasado y sabiendo que nos podíamos haber quedado absolutamente fritos? Ni más ni menos que tardó dos años en decirlo. Lo dijo el doctor Tony Phillips del Departamento de Física, Geología y Astronomía de la propia NASA el 23 de julio del año 2014. Algo tan importante, tan imprescindible de saber para que, bueno, pues todos los países se fueran preparando para el futuro, para, bueno, pues para lo que sería protección civil, los departamentos de energía de todos los núcleos urbanos. Algo tan vital para la civilización humana como especie, para el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, para prevalecer finalmente. Algo que desde luego merecería toda nuestra atención, se mantuvo en silencio. Dos años tardaron en hacerlo, sabiendo lo que había pasado. Silencio total y brutal. Según el doctor Daniel Baker del Laboratorio para la Física Atmosférica y Espacial de la Universidad de Colorado, si aquella tormenta solar nos hubiera dado, a día de hoy todavía estaríamos recogiendo los cachitos. Y claro, es muy curioso porque si el evento hubiera pasado solo una semana antes, como decía, habríamos estado en su línea de fuego. Esto habría causado una, bueno, pues una radiación de lo que serían rayos X, que además de todo lo dicho, pues habría causado que la radio dejara inmediatamente de funcionar y, bueno, pues los GPS cayeran inmediatamente. Así de primera, así de fuerte habría sido el tema. Fue tan tremendo en sus momentos de más intensidad que si nos hubiese llegado a enchufar toda esa super tormenta solar, desde el primer momento todo el sistema eléctrico mundial habría pasado a mejor vida. Adiós al siglo XXI, hola siglo XIX. Así como os lo estoy contando, los coches, dependiendo del país en donde estuviésemos, pues todos con problemas de circulación, el caos, el caos total, también los trenes, industrias paradas, por supuesto, y la bolsa caída durante semanas, meses o incluso años. Según los cálculos de Baker, pues, Baker y además más astrónomos, existe alrededor de un 12% de probabilidades de que este evento, o un evento similar, pueda volver a ocurrir en los próximos 6 años. Parece poca cosa, pero es bastante importante todo esto, ¿no? Esto lo digo en base a, bueno, pues lo que sería el ciclo de Mounder, que lo marcan lo que serían ciclos de 11 años al respecto de tormentas electromagnéticas, y lo que serían las manchas solares. Esto podría arrasar la ionosfera terrestre y, bueno, pues una de estas supertormentas solares podría devolvernos, como decía, pues al siglo XIX. La hipótesis es tremenda y más que lógica, pero ¿qué tiene que ver esto con Barack Obama y con lo que sería, bueno, pues su comunicado para prepararse, para que Estados Unidos se preparara Obama, que es prácticamente, pues casi un portavoz de toda esta información? Pues os lo voy a explicar. Obama ha tenido que salir a la palestra al final de su mandato, y no antes, para contar el peligro inminente que podría tener una supertormenta solar, como la que ocurrió hace cuatro años, en el año 2012, con una orden ejecutiva que implicara a todas las agencias federales, temiendo que NASA volviera a callarse la información de algo que pudiera darse a corto plazo, porque NASA no lo iba a hacer, iba a volver a callarse, como ya hizo en el año 2012. Imaginad la situación, somos Barack Obama y nos ponemos ahí delante y decimos, lo digo todo esto, y ordeno todo esto porque vosotros, que sois la NASA, os vais a callar, y yo no voy a aguantar más esto que es tan importante. Es decir, Obama, pues básicamente habría tenido que lanzar esta orden a nivel público, implicando a todos los comités científicos del país, a todos los departamentos de comercio y de control atmosférico, a todos los departamentos de energía y de industria, a todos los departamentos de seguridad nacional y de clima espacial, y a todos los departamentos de tecnología, porque ha debido de entender que, como hace siempre, NASA no iba a comentar absolutamente nada al respecto, poniendo en riesgo a todo un país, y si me apuráis, a todo el mundo. Como si hubiera un enfrentamiento entre la Casa Blanca y la NASA al respecto de la información. Una hipótesis más que lógica. Como si hubiera un poder por encima de ellos que determinara ese, pues lo que sería la liberación de la información. Un poder por encima de ellos que, bueno, pues que estaría por encima de la NASA y por encima incluso del presidente. Un poder que determinaría lo que sería la liberación de cualquier información tomándose el tiempo que ellos considerarán necesario. Un tiempo que podría ser vital para nosotros, absurdo, pues pensando en lo que sería lo mejor para el planeta, pero necesario para ellos. Un tiempo que, desde luego, pues quizá está relacionado con la acumulación del oro, como lo he comentado en el anterior programa. Es lógico pensar que si NASA no comparte nada de información, pues por una causa determinada con la Casa Blanca ni con el pueblo norteamericano y Obama sepa esto, Obama haya lanzado esta orden. Si pasa algo, como es posible que pase, pues evidentemente al menos, con una posibilidad, como decíamos, del 12% hasta el año 2022, Obama se estaría previniendo de futuras responsabilidades. Si llega a pasar en los próximos años, el máximo responsable sería él. Al menos a nivel público, por tanto, claro, si ha dicho esto ahora, de forma pública, antes de marcharse, es que algo sabe ya. Si no, no sale y no se la juega, por supuesto, a nivel público. Pero lo fuerte es que lo había hecho saltándose incluso a ese poder que hace que NASA calle todo lo que descubre. La orden ejecutiva ya estaría lanzada y hay que pensar además otra cosa. Obama estaría también prácticamente obligado a hacerlo debido a lo que ya ha dicho Alemania con respecto a la acumulación de víveres, que esto lo ha comentado, pues, Angela Merkel el día 24 de agosto de este mismo año. Algo que, por cierto, me parece inaudito, ¿no? Pero bueno, vamos al concepto. ¿Cuál sería finalmente, y por tanto, cuál sería la razón por la que Obama ha lanzado su comunicado sobre esa supertormenta posible, supertormenta solar? Pues, es más que posible que fuera denunciar lo que podría pasar, denunciar la falta de comunicación ante una NASA que guarda brutalmente información por causas indeterminadas o por presiones superiores. Y finalmente, y eso que yo no defiendo las barbaridades que está haciendo Estados Unidos en diferentes países, quizá compartir con el mundo como hacía Kennedy, que tampoco era un angelito, pero compartir con el mundo diferentes cosas que son top secret. Tenemos que tener en cuenta que es una orden ejecutiva que hay que realizar. Y bueno, la principal hipótesis sería que se hubiese cargado toda la cadena de poder y se habría saltado también a la NASA, que esperó en su momento para decirlo, y a los que estuvieran por encima de él, tal y como hizo Kennedy con esas sociedades secretas en aquel mítico discurso, y que, bueno, pues, realmente fue un discurso que prácticamente le puso en el horno para ser asesinado, pues, a día de hoy. Hay diferentes hipótesis, ¿no? Pero que quizá también tuviesen que ver con diferentes grupos de poder. Esperemos que, evidentemente, pues, Obama no acabe como Kennedy, ¿no? Decimos que estos dos no son unos angelitos, pero que, desde luego, parece que están utilizando su libertad para denunciar, informar y, bueno, pues, básicamente exponer información secreta que, desde luego, pues, normalmente no sería expuesta al público, ¿no? Bueno, pero, claro, en esta orden hay gato encerrado. ¿Quién maneja la información en los Estados Unidos? ¿Obama es un mandado? ¿Es esto un globo sonda? ¿O un héroe por saltarse toda la cadena que habría por encima de él? ¿Lo ha dicho porque Merkel lo ha dicho? Es decir, Merkel lo dice y, entonces, Estados Unidos tiene que decirlo también. Esto significaría que Alemania, esto es fascinante porque Alemania, pues, va por su cuenta o iría por su cuenta al respecto de las familias consideradas, las familias Illuminati, que gobiernan en la sombra desde la Reserva Federal, yendo al Sol y a la NASA. ¿Por qué tardaron dos años estos tíos de la NASA en decir lo que pasó en el año 2012, siendo tan gravísimo? Esto es muy extraño, ¿no? ¿Por qué esperar tanto para prepararnos si ya en el año 2012 estaba clarísimo que si nos hubiera dado ese petardazo del Sol, pues, prácticamente estaríamos en el medievo? No. Algo saben y no nos lo quieren decir. Pero, claro, el problema que estamos debatiendo aquí es Obama. Lo ha hecho porque él ha querido saltarse todas las imposiciones de esa pirámide con el ojo, vamos a llamarlo así. Enigmas, preguntas tremendas. Se sabe qué ocurre, pero no se sabe por qué ocurre. Nosotros nos quedamos al margen de todas estas decisiones, pero nuestro planeta no se queda al margen del Sol. Sigue rotando, sigue moviéndose. Esperemos que si vuelve a estornudar nuestro astro rey, pues, no nos dé, porque a día de hoy no estaríamos preparados. No hay protección en las centrales hidroeléctricas, en los diques de contención, en esos diques de contención que pueden hacer que ciudades enteras, como ocurrió con el huracán Katrina, se inunden. Nos quedamos sin internet, sin agua, sin radio, sin calefacción. Sin televisión, por supuesto, y podríamos estar expuestos a un invierno nuclear si fallan las centrales nucleares. Así como suena, es que parece apocalíptico, ¿no? Y tal, ¿no? Pero es que ya ha ocurrido esto. En el año 1859 ocurrió. Voy a hablar del evento Carrington en un futuro videoprograma. Dentro de nada lo tenéis. Creo que este aviso es más importante de lo que el mundo cree que es. Y creo que no estamos hablando lo suficiente de él. Esto del año 2012, de este evento, de esta supertormenta solar, pasó hace muy poquito. Y, bueno, pues, nuestra sociedad entiendo que no está debatiendo sobre el futuro. Está debatiendo sobre basurillas, que ocurre, ¿no? Solo debate presente, brutal, ¿no? Basado en la corrupción. Estamos todo el día hablando de la corrupción. No estamos poniendo fin a la corrupción, pero hablamos de ella. O de gilipolleces que, bueno, pues que muchas veces tienen que ver con programas basurilla como el Gran Hermano y cosas así. ¿No? Pero, claro, nosotros no construimos futuro. Nosotros, bueno, podemos imaginarnos cosas, pero al final, por ejemplo, no estamos poniendo un recubrimiento a un satélite que pudiese estar siendo dañado en una futura tormenta solar. No, parece que nos da igual, ¿no? No estamos haciendo futuro. Bueno, en nuestras manos está, entiendo yo, no freírnos. Si, bueno, si a nuestro sol le da por volver a estornudarnos, ¿no? En una de sus gripes espectaculares. Pero, claro, esto depende de los estados. Y si nuestros estados están influenciados por unos señores de arriba, quizá poco podamos hacer, a no ser que derribemos directamente nuestro sistema. Quizá Obama sea un héroe, por decir todo esto, o quizá sea una carta más de una baraja que tiene las cartas marcadas. No lo sé, pero quizá con el paso del tiempo lo sepamos. Lo ideal sería saberlo ya. Pero, bueno, como digo siempre, en nosotros está el saberlo. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo en este videoprograma. El próximo será sobre el evento Carrington, que la verdad es que me ha encantado estudiar. Y, bueno, pues espero veros en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.